Es un placer enorme, en verdad, compartir nuestra música con cada uno de ustedes en esta noche. Esta rola se llama Ella, Ella Solo Es Mía. Si está contigo no es por amor, si está contigo hoy solo es por dolor. Ella quiso ver en ti una falsa salida, porque llegaste en el momento en que estaba perdida. Si está conmigo es por amor, si está conmigo hoy no es por dolor. También llegué cuando ella estaba confundida, pero yo supe devolverle la sonrisa. Ella solo es mía, ella solo es mía, aunque no quieras. Ella solo es mía, aunque te duela, ella solo es mía. Yo soy el dueño de su amor y de sus besos, yo fui quien le sembró en su vientre vida. Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos, de sus pensamientos. Ella solo es mía, ella solo es mía, tú eres el dueño de su carne y de sus besos. Su vida es toda mía, completamente mía. Tú solamente estás viviendo de mentiras. Ella solo es mía, siempre será mía. Ella solo es mía, aunque no quieras. Ella solo es mía, aunque no quieras. Ella solo es mía, aunque no quieras. Ella solo es mía, yo soy el dueño de su amor y de sus besos. Yo fui quien le sembró en su vientre vida. Yo sigo siendo el dueño de sus pensamientos, de sus pensamientos. Ella solo es mía, yo soy el dueño de su vientre vida. Ella solo es mía, yo soy el dueño de su carne y de sus besos. Su vida es toda mía, completamente mía. Tú solamente estás viviendo de mentiras. Ella solo es mía, siempre será mía. Un aplauso para la firma, muchas gracias por invitarme al escenario con ustedes Es un placer, es un placer haber compartido este tema con un gran amigo de nosotros Y cada uno de ustedes, Oscar Iván Treviño vocalista ¡Un aplauso fuerte!